El Central Park está habitado por ardillas, pájaros, peces, conejos, tortugas, ranas y otros animales. Cerca de 300 especies de animales han sido vistas en el parque. El parque central alberga a lo largo del año unas 42 especies de aves y cerca de 80 mil peces habitan en el Harlan Mere. Las mascotas de los visitantes de Central Park pueden acceder al parque sin ningún problema. Pero una vez dentro, hay diversas normas que los dueños y sus animales han de seguir. El Central Park también cuenta con un zoológico el cual está ubicado en el sureste del parque central. La estación de tren más cerca para llegar hasta este zoológico es la estación de la 5ª avenida y 59 Street. Para llegar allí pueden utilizar los trenes N, R y Q. Aprende.